Amigos, hace apenas unos minutos acaba de salir la nueva ruleta con la nueva arma. Muchas gracias a mi amigo DEC por prestarme claramente su cuenta. Gracias también a Ramiro que subió al pendiente ahí apurándose, pero bueno. Esto es de velocidad, quiero que se suba hoy mismo. Estoy grabando a las 8 de la noche, señores. Normalmente ya debió estar publicando el video de hoy, pero quise esperarme precisamente pues porque sabía que iba a salir la renete, amigos. Vamos a dispararla por primera vez. Amigos. Por lo tanto, este video va a ser cortito. Va a ser cortito para que se alcance a subir hoy. Damos nuestras primeras impresiones, etcétera. Además de que estoy jugando en teléfono, amigos. Tú sabes que yo no soy de teléfono y encima dos dedos. Porque mi amigo juega a tres dedos, si no me equivoco. Ahí con el dedo ese de arriba, el de acá. Pero en fin, amigos. Así se ve más o menos el... Uy, a ver, a ver, a ver. Tiene una posición extraña, ¿no? Como que está como chuequita. Como que te pusieron la vacuna del cabet. ¿No es cierto, YouTube? Pero en fin, amigos. El arma, la verdad, es que está bastante bien. Es un arma de ráfagas. Es un arma que, bueno, los que hemos jugado Call of Duty ya medianamente conocemos. No es... A ver, de momento la tenemos... A nivel 4, el arma legendaria. Esto claramente no es la mejor clase. No es ni de cerca la mejor clase, amigos. Porque, pues, está a nivel 4. El arma acaba de salir. Y además no la hemos mejorado a nivel. Pero la verdad es que no siento... ¡Ojo! No mata mal, ¿eh? A ver, te digo. Me tengo yo que acostumbrar a este 8D, etcétera. Porque, pues, son dos dedos. Es teléfono. Es completamente... Es completamente nuevo para mí. Tú sabes que esto lo manejamos así. Las primeras impresiones... Oye, esto es... Esto es captura la bandera. Mítico, ¿eh? Cómo me encantaría que pusieran esto realmente. Cómo me encantaría que pusieran esto para... Para las partidas competitivas, amigos. Necesitamos esto para el competi. Tengo que subirle a esto porque no veo nada. Estamos jugando claramente contra bots porque supuestamente yo... No, quítate esto. Supuestamente yo, pues, lo primero que quiero hacer es ver cómo mata el arma. Y a ver, de primeras, de primeras, ahorita vemos... Ahorita vemos de cuántas ráfagas mataría. A esta distancia mata de dos ráfagas. Ojo. Mucho ojo, amigos. Mucho cuidado que puede estar rotilla, ¿eh? Puede estar bastante bien. Estaba tocado, estaba tocado. La verdad es que es bonita, amigos. La verdad es que es bonita. Vamos a hacer aquí la animación de recarga. La verdad es que... La verdad es que está bastante bien. Claramente la legendaria. La otra pusiera gris. Horrible, asquerosa. Uy, cuidado, amigos. Que... Esto es una M16, ¿eh? Esto es una M16. Esto es una M16, amigos. A ver, te repito. Estamos jugando contra bots porque estamos viendo el arma. Acaba de salir. Por eso este video es corto. Por eso este video va a durar la mitad de otro. Porque seguramente cuando nosotros la consigamos, la subamos al máximo nivel y ya tengamos lo que sería la mejor clase, pues seguramente ya te... Ya el video dura. En fin, no tengo que explicar esto a los nuevos, coño. Igual este video sale un poquito, incluso sale un poquito más tarde de lo normal. Pero no pasa nada. Incluso nos sirve para probar horarios. Normalmente los subimos a las 7 de la noche, hora México, 7 y media. Este video se va a subir como a las 9 y media, incluso 10. Vamos a probar, vamos a probar qué tal les gustan ustedes los videos. ¡Dios santo, qué malo soy! Uy, uy, de cadera. Ojo de cadera. De cadera creo que da asco, ¿eh? Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Muy bien esta Renete, amigos. ¡Qué ganas! ¡Cuánto tiempo les pedimos una, desgraciados! ¡Cuánto tiempo! Y pues por fin tenemos aquí la Super Turbo Mega Recontra Renete, amigos, que encima no es mala. Encima creo que mata muy bien dos ráfagas. Ahorita nos vamos a meter, para finalizar el video, nos vamos a meter al modo de entrenamiento, amigos, para ver de cuántas ráfagas mataría, etc. Pero la verdad es que creo, 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 creo. No me hagan mucho caso, amigos. Creo, ojo, ojo, creo. ¡No creo! Creo, 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 y solo creo que adiós MW11. ¡Regresamos nuestra bandera! ¡Ah, todos estos están haciendo el desafío de la Renete! Todos estos están haciendo el desafío de la Renete, amigos. Yo no lo hago porque tengo los mejores suscriptores, amigos. Lo publiqué 10 minutos. ¡Pam! Tomatón, pero aquí está. A esta distancia sí está más curioso, ¿eh? A esta distancia sí está más curioso. Dos ráfagas, tres ráfagas, más o menos. Amigos, creo que adiós a la MW11. Pero, en fin, vámonos ya de aquí. Ya vimos más o menos cómo mata. Ya vimos que es una buena arma. Por lo menos, de momento, me está gustando a mí lo que veo, lo que siento con esta nueva Renete, amigos. Así que vamos a acabar el video al campo de entrenamiento para ver cuánto daño le hace a Reaper. Después, posteriormente, si ustedes gustan y mandan, podemos hacer el análisis MW11 vs. Renete. Creo que tenemos una ganadora, pero bueno. Habrá que ver. A esta distancia, con disparo a la cabeza, hacemos una ráfaga, ojo, 56 cada bala. O sea, esto sí tengo yo duda. No puede ser, porque si no, mataría... Bueno, sí, mataría una ráfaga a la cabeza. Ok, aquí 44 dispara tres balas. Tres balas dispara a la Renete. Y se supone que son cada bala 44 o una ráfaga 44. Esto es una duda existencial que tengo en este momento, amigos, y les voy a pedir, por favor, que me la resuelvan. A ver, la MW11 de inicio no mata de un tiro a la cabeza. No mata de un tiro a la cabeza. Ah, también está la .50, pero creo que no es tan comparable como la MW11. Por ejemplo, la MW11, a ver... 36, una bala. 36, una bala a la cabeza. Al pecho, 26, más o menos. Ay, ya me quitaron mi Renete. La Renete al pecho hace 44. Aquí te le digo, tenemos la duda existencial si es cada bala o bien la ráfaga. No lo sé. En teoría, y en teoría, pues obviamente debería ser cada bala, pero en fin. En fin, en fin, en fin. A ver, vamos a ver 20 metros, amigos. A ver qué onda, a ver qué onda. A la cabeza, a ver si la tiene. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, 50. Al pecho, 40. A ver, amigos. A ver, amigos, está rota, eh. Creo que está rompida. No te vayas tan lejos de... Ay, 44 a la cabeza. 35 al pecho. Ojo, amigos, ojo. Que no, o sea, yo creo que esto va a ser por ráfaga. Yo creo que se ocupan dos ráfagas para matar. De dos a tres ráfagas. La cadencia es interesante. A ver. Sí, la cadencia es semi-automática, amigos. En fin, creo que es todo por este video pequeño. No sé, a ver. Igual hice un video completo y se sube a las 2 de la mañana. Este video se va a subir hoy, ¿ok? Se va a subir hoy. Se va a subir hoy. Vamos a probar horario, amigos. En fin, muchas gracias por ver el video. Muchas gracias a mi amigo. Gracias a los suscriptores por siempre. Oye, Toffer, aquí está mi cuenta. Me acaba de salir. Oye, Toffer, me lo compré. Son los mejores, amigos. Son los mejores. Así que nos vemos con esta Renetti. Nos despedimos. Hasta la próxima. A, Toffer, me lo compré. ¡A, Toffer. ¡A, Toffer. ¡A, Toffer. Gracias por ver el video.